Hola jóvenes sean bienvenidos una vez más a este canal anatomía educando para el futuro el doctor Juan Pablo Reynoso quien les habla recuerden que los contenidos que estamos realizando son contenido específico para aquellos estudiantes de medicina que quieran aprender anatomía de manera fácil y sencilla en esta ocasión estaremos tocando el tema de túnel calpeano el túnel calpeano es un espacio topográfico de las extremidades superiores lo vamos a localizar a nivel de la muñeca específicamente es relacionado acá con los huesos del carp y vamos a conocer cuáles son los límites el contenido y la importancia clínica de este túnel calpeano así que disfruten de este contenido no olviden suscribirse a este canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones sin más preámbulo iniciamos con el contenido del día de hoy disfruten el túnel calpeano es un espacio topográfico como ya mencionamos que se localiza a nivel de la muñeca este túnel calpeano tiene diferentes límites como es un túnel tiene entonces varias paredes tiene una pared posterior que viene siendo los elementos que se vivencian acá tiene una pared anterior que sería esto que se vivencia acá una pared medial y un límite lateral tenemos acá el límite posterior formado por este hueso que es un hueso de la segunda hilera conocido como hueso grande y tenemos acá el hueso ganchoso seguimos acá con las diferentes paredes laterales o límite lateral el límite lateral está formado por este hueso que de la primera hilera que se llama escafoide y este otro que es de la segunda hilera que se llama trapecio entonces trapecio y el escafoide son los dos huesos que encontramos lateralmente medialmente está formado por los siguientes huesos tenemos acá el límite medial este hueso que es de la primera hilera que es el piramidal y este que es de la primera hilera también que es el pisciforme es decir el piramidal y el pisciforme estos dos huesos forman parte de la pared lateral junto con este gancho que se evidencia acá que es conocido como gancho del hueso ganchoso el hueso ganchoso recuerden que es el último hueso que vemos aquí el más medial de la segunda hilera ahí tenemos las diferentes delimitaciones tanto lateral como medial e inferior aquí en el gancho del ganchoso y acá a nivel del trapecio se va a insertar el ligamento anular anterior también conocido como retináculo de los flexores acá podemos evidenciar el retináculo de los flexores también conocido como ligamento anular anterior del cal va a tener un espacio que es por donde van a pasar los tendones que veremos más adelante y en su porción lateral hay un ojal a este nivel por ese espacio que se evidencia ahí va a pasar un tendón e inmediatamente aprovechamos el tiempo y mostramos el tendón del músculo flexorradia del carpo que es el que va a pasar justamente por el ojal que mencionamos que está fuera del túnel carpeano miren bien el túnel carpeano es este aquí esta parte entonces por fuera del túnel carpeano es decir lateralmente al túnel mostramos ese espacio que es una especie de ojal que es por donde va a pasar el tendón del músculo flexor radial del cal y aquí podemos ver dónde termina termina a nivel de la base del segundo y tercer meta carpeano eso es en la cara palma ya los demás elementos veremos cuáles son los que atraviesan por el túnel carpeano ahora vamos a ver cuáles son los elementos que lo atraviesan o el contenido que encontramos acá aquí podemos evidenciar los tendones de los músculos flexores profundos de los dedos es lo primero que tenemos que tener en cuenta eso es en su porción media en su porción lateral encontramos acá el tendón del músculo flexor largo del pulgar recuerden que esos dos músculos lo encontramos en el plano profundo del antebrazo ellos van a encontrarse justamente por encima del músculo pronador cuadrado que es este que se evidencia acá vamos a tener también los otros tendones que son los cuatro tendones del músculo flexor superficial de los dedos estos tendones de los músculos flexores superficiales de los dedos hay una disposición muy importante como se muestra acá miren bien y es que esos tendones no van a estar en un solo plano anatómico sino que van a estar superpuestos van a ver dos arriba y dos abajo aquí se ve mejor hay dos arriba y dos por debajo aquí podemos evidenciar miren los tendones de los siguientes dedos los dos que están encima son el tendón del tercer dedo y el tendón del tercer dedo y el tendón del cuarto dedo van a pasar justamente por encima de los tendones que están por debajo que son el tendón del segundo dedo y el tendón del quinto dedo que se ven aquí claramente y van a culminar a nivel de la falange media de los cuatro últimos dedos recuerden que ellos tienen esos tendones estas perforaciones que se evidencian acá esas perforaciones para que pase por ahí el tendón del flexor profundo de los dedos que va a culminar en la falange distal de los cuatro últimos dedos eso es importante tenerlo en cuenta a este nivel en el túnel carpeano ahí entonces tenemos nueve elementos tendinosos que son los tendones de los flexores superficiales los tendones de los flexores profundos son ocho y el tendón del flexor largo del pulgar son nueve elementos por ese túnel carpeano también pasa un elemento nervioso muy importante que se corresponde al nervio mediano el nervio mediano es este nervio que viene justamente desde el antebrazo en la línea media del antebrazo lo encontramos ubicado entre el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo y aquí va a pasar por debajo de el retináculo de los flexores y miren bien como él penetra por ahí luego de que él penetra por ese retináculo de los flexores podemos evidenciar cuáles serían los diferentes ramos que emite ese nervio mediano después que pasa este espacio podemos ver este ramo que pasa por encima del túnel carpeano ese ramo palmar del nervio mediano también podemos evidenciar otros ramitos del nervio mediano que son los que van para los distintos músculos que se muestran a este nivel recordar ahí los dos primeros lumbricales y los músculos de la eminencia tenal son los que van a estar enervados por ese nervio mediano y también la piel de la región lateral de la mano sería también territorio del nervio mediano eso es importante conocerlo porque el nervio mediano cuando existe una tendinitis es decir inflamación de los tendones a nivel del túnel carpeano esta es la importancia clínica que ustedes tienen que tener en cuenta estará entonces comprometido el nervio mediano ahí ocurre una neuropraxia la neuropraxia es la compresión de un nervio y esa compresión es debida a una patología en este caso aumenta la presión a nivel del túnel carpeano y van a comprimir todos los elementos que están acá al nervio mediano que es el que va a sufrir y el paciente va a tener calambre o parestesia en el territorio del nervio mediano sería la parte lateral de la mano y los músculos que estarán comprometidos serían los músculos de la eminencia atena que eso sería el territorio del nervio mediano y ahí entonces tenemos el famoso síndrome del túnel carpeano ese síndrome del túnel carpeano está asociado a los oficios es decir se ve más común en personas que utilizan los teclados de las computadoras el mouse, los pianistas también en personas que utilizan máquinas de coser las vibraciones que se transmiten a nivel de las manos por los movimientos repetitivos también esto puede ser un factor importante que hay que tener en cuenta también recordar que se ve más común en mujeres que en hombres el tratamiento que se le daría a este caso sería una cirugía donde se corta el ligamento anular anterior o retináculo de los flexores se corta aquí, se hace una incisión se libera entonces el nervio mediano los tendones se liberan y se le da su tratamiento antiinflamatorio para que los tendones dejen de estar inflamados y ese sería el tratamiento señores puede ser unilateral o bilateral esa es la importancia clínica que ustedes tienen que tener en cuenta neuropraxia del nervio mediano sería el síndrome del túnel carpeano a este nivel the carpal tunnel of the wrist is a passageway formed by bones and connective tissue in the wrist through which nerves and the flexor muscles of the hand pass carpal tunnel syndrome refers to a numbness, burning, tingling and sometimes painful sensation caused by compression of the median nerve at the wrist this condition is rarely due to problems with the nerve itself and is typically brought about by trauma, injury or excessive mechanical stress this causes inflammation of one of the nine tendons at the wrist which puts pressure on the median nerve carpal tunnel syndrome presents more often in the dominant hand and because of the smaller carpal tunnel women tend to be at greater risk in contracting the syndrome carpal tunnel syndrome release surgery is a procedure undertaken to relieve the pressure on the median nerve at the wrist which causes the symptoms associated with carpal tunnel syndrome a vertical incision is made on the palmar side of the wrist and forceps are used to open the incision the transverse carpal ligament is identified and cut to relieve pressure on the median nerve and the incision is then sutured